Con los pactos de la Villa vamos a conseguir reconstruir esta ciudad tras la crisis del COVID desde el consenso y la unión de todos los grupos políticos. Y dentro de estos pactos está en el área social las tarjetas familias. La tarjeta familias es una de las líneas que llevamos trabajando desde este gobierno, desde prácticamente en términos de enero, que se ha consolidado también desde la unión de todos los grupos políticos en estos pactos. Esa tarjeta va a dignificar mucho más la atención, va a reducir la burocracia porque va a haber una tarjeta prepagada con la que las familias van a poder conseguir su alimentación en cualquier comercio de proximidad, en cualquier supermercado de una forma mucho más sencilla y dignificada. Esto también forma parte de toda esa reforma de los servicios sociales que desde un inicio hemos dicho que veníamos a hacer. Los servicios sociales de la Unión de Madrid vamos a conseguirlos, llevarlos al siglo XXI donde tienen que estar como referencia de cualquier ciudad europea. Y además lo vamos a conseguir desde la unión y el consenso de todos los grupos políticos.